Job capítulo 26 Job proclama la soberanía de Dios Respondió Job y dijo ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo Los mares y cuanto en ellos mora El Seol está descubierto delante de él Y el Abadón no tiene cobertura Él extiende el norte sobre vacío Cuelga la tierra sobre nada Ata las aguas en sus nubes Y las nubes no se rompen debajo de ellas Él encubre la faz de su trono Y sobre él extiende su nube Puso límite a la superficie de las aguas Hasta el fin de la luz y las tinieblas Las columnas del cielo tiemblan Y se espantan a su reprensión Él agita el mar con su poder Y con su entendimiento hierre La arrogancia suya Su espíritu adornó los cielos Su mano creó la serpiente tortuosa He aquí estas cosas Son sólo los bordes de sus caminos Y cuán leve es el susurro Que hemos oído de él Pero el trueno de su poder ¿Quién lo puede comprender?